Estamos aquí en la ciudad de Caracas, venimos de diferentes partes del país, exclusivamente yo vengo de Camagüa en estado de Huarico, a mostrarle, a darle unos documentos al presidente Maduro, donde no se ha cumplido el objetivo, que el año pasado, él autorizó a Daisy Rodríguez y al comandante Yodado Cabello, que se le entregaran la tierra a los campesinos, que fueron rescatados por el comandante Chávez. Y todavía no se ha logrado el objetivo, el plan de siembra, los sicariatos, la injusticia que hay con los campesinos, los campesinos que están con sometimiento a juicio, con orden de captura, por parte de los presuntos, por el que les cae bien o viven en la tierra, le levanta un juicio con algún fiscal, un abogado corrupto y los lleva a la cárcel. En ese objetivo estamos nosotros hoy aquí, dando la tarea como campesinos, como productores del campo, que cosechamos la comida para el pueblo, le traemos la comida al pueblo de Caracas y a cualquier parte del país, como decía el comandante Chávez, del productor al consumidor. En ese objetivo estamos nosotros hoy aquí en Caracas, con varios campesinos y campesinas de diferentes partes del país, habemos aproximadamente de mil campesinos, campesinos del campo que trabajan en el campo. Bueno, y que el derecho a la tierra, tenemos que sobrevivirlo, y que nos devuelvan las tierras que nos dio el comandante Chávez. Presidente, nosotros no nos queremos ir del país, nosotros queremos este país, queremos desarrollarlo, queremos romper la economía alimentaria que nos tienen los gringos con un bloqueo económicamente, simplemente por la comida. Nosotros queremos trabajar el campo, pero no nos devuelven las tierras, no nos ayudan con los insumos. Nosotros queremos producir la comida que traemos a Caracas, que se come el caraqueño, que se come la caraqueña, que se come todo el mundo entero. Los oligarcas cuando cosechan, se llevan la comida, el producto para otro país, porque allá antes le pagan con dólares, le pagan con divisas, le pagan con otra moneda, que no es la del país. Y nosotros lo que producimos se lo vendemos al pueblo, directamente en trueque, en comida, hacemos un cambio como tú lo organizabas, presidente. Por ese objetivo estamos nosotros aquí entregando unos documentos a la Fiscalía General, a la Asamblea Nacional Constituyente y la Presidencia de Venezuela. Por ese objetivo estamos nosotros aquí hoy. Por esos cinco objetivos que hay que, de verdad, rendirle cuenta al presidente. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.